Hola que tal majes y majos, soy JotawaCrowbattle, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un vídeo de reacción al trailer de Kingdom Hearts 3, por sorpresa. Bueno, la E3 ya ha empezado, no voy a hacer un resumen muy largo, pero bueno, hemos tenido una conferencia de EA, a la cual no llegué a tiempo por trabajo, he leído un poquito y a destacar FIFA 18 en Nintendo Switch, punto para Nintendo. Lo de Star Wars Battlefront 2, Darth Maul, Rey, ya veremos si es Rey Skywalker o Rey Kenobi o lo que sea, bien, pero eso ya se filtró de antes y pues así, no mucho más. Bueno, y ahora pues vamos a ver, porque me levanto por la mañana, que por cierto me imagino que se nota, se nota hasta el labón, ¿no? Yo me noto un poquillo. Bueno, me levanto y digo, ¿qué habrá dado de si la E3 en estas gritas? ¡Pum! Trailer de Kingdom Hearts 3, vamos a verlo y hacer la vídeo de reacción. Pero antes de eso, opiniones. ¿Qué me gustaría ver o qué creo que se debería ver? Lleva mucho tiempo sin información, congelado, Kingdom Hearts 3, pues ¿qué me gustaría ver? Lo de siempre no, lo de siempre ya lo hemos visto, quiero ver cosas nuevas, en el sentido de, Disney, si has comprado Marvel y has comprado Star Wars, enséñame algo. Bueno, ya hemos visto, yo qué sé, Villa Crepúsculo y ya hemos visto visitas, yo quiero ver algo de Marvel o de Star Wars. No necesito que el trailer entero, 2 minutos 23, sea con cosas de Star Wars y tal, pero enséñame algo, sí, enséñame un frame final, Mickey y Yoda juntos, por ejemplo. Vamos a ver, le damos al play en 3, 2, 1, ahí está. No son más que tus sueños, son solo fantasía. Puedes imaginar un mundo, creer en él y sumergirte en él. ¡Oh, qué chulo! Joder, como se nota que eso ahora es un poquito más adulto, ¿no? Es súper, súper alto en comparación. El mundo de Hércules tiene buena pinta, magias rarísimas, muchos puñetazos, me parece que el mundo de Hércules en el mundo está muy chulo. Tiene este tipo de ataque nuevo, en plan disparo. Ahora mismo loquísimos, como el medio este hombre. Es una especie de ataque en conjunto, aunque bueno, eso no lo tampoco es que sea, ¿no? Sí, eso es algo de mucho tiempo, creo. Bueno, ahí tenemos a Maléfica, a Pit y a Hades. Pero fijaos, se acaba de inclinar y el pelo no iba exactamente arriba, sino un poquito... Bueno, supongo que eso no va bien. El efecto no está mal, así, del fuego del pelo. Son dos minutos o veinte, nos hemos tirado un montón viendo a estos y ahora vemos secuencias que ya... Bueno, en este caso las secuencias son diferentes, pero del lugar que ya hemos visto... Mira, vale. Aún así, este lugar también lo hemos visto. O al menos me recuerda al lugar donde los dos niños juegan a la FEDEX, en trailers anteriores. A este paso no estoy yo... No creo ni que veamos novedades de la propia Disney en plan Frozen. Esta secuela ya lo hemos visto, es verdad que se nota un trabajo. Vamos, que ha avanzado. Ahí tenemos a Senmas. Y que sí, que hablan mucho, tío. Por cierto, esto parece el lugar de entrada a esto de los sueños del anime. Donde vemos por primera vez a Mickey en el Tino Fast 2. Parece. Algo que soy un experto. Y va a ir a una castaña de trailer. ¡Oh, sí! Un trailer de Game of Thrones 3. ¡Guau! Sí, a la gente dirá. ¡Guau! Por fin, un trailer. Me ha aparecido una castaña. A ver, metan nosotros en las 23 de la despo, bla, 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 bla. Rolling New World. Uy, espera, espera. No me había fijado en eso. ¿Qué decía? Ay, pero... En fin, me ha aparecido una castaña. Que la gente diga, no, no ha pasado el trailer. Mal no está. ¿Pero qué te han enseñado, tío? Viene muy a cuenta gotas esto. Y ahora que te enseñan un trailer, veamos que era algo que decía al final. Para presentar... Claro, vale, vale, vale. El 15 de julio, claro. Estoy yo pensando en... Mamones, no habéis hecho nada. Pero claro, es que realmente la conferencia de Square Enix... Todavía no ha sido. Vale. Me rectifico. Bueno, no, no rectifico. Este trailer sigue siendo lo que es. Y yo esperaba más. Que no está mal, vale. Que cogen y te lo enseñan de sorpresa. En conclusión sería eso. Pero bueno. Iba a decir, pero bueno, bien. No. Pero bueno, regular. Regular. Esperemos que en ese trailer del 15 de julio... Pues se vea algo... Algo más, algo nuevo. Bueno, chavales. Tengo que desayunar todavía. Me siento sin fuerzas. Vale. La secuencia está muy bien. El mundo de Hércules está muy bien. Y todo esto y todo lo que queráis. Pero bueno. Nada. Pues vamos a editar el vídeo para que aparezca en algún lugar por aquí. Porque por aquí va a ser más difícil. No sé. Porque... En fin. Vamos a editar el vídeo para la videoreacción. Y va a tardar años y antaños en subirse. Porque así tengo la velocidad. Pero bueno. Ya está grabado. Y para arriba. Próximas conferencias. Veamos qué tal se van portando. Ayer pues era... Pues bueno... Vale. Por cierto. En fin. Vamos a... A lo de esto. Chicos, like, comentar, favorito. Suscripción totalmente gratuita al canal. Estoy en un montón de redes sociales. Siempre con el nombre es J.O. Acrobatel. Y redes como Twitter, Instagram. Ya sabéis. Es gratis. Y darle a me gusta. Seguir y todas esas cosas. Y os espero veros en próximos vídeos. Que la E3 viene on fire. Y... Y nada. Veremos algo de... De test trending. Ya veremos. Venga. Eh... Majes y majos. Cuidaros mucho. Y que os deus.